Yo sentada decía, no, cuando salga le voy a poner a su puta madre a mi gemela para empezar. Voy a ir a Derechos Humanos, al Japan, a no sé a dónde, para demandarla porque me secuestró. Yo una mujer que había perdido su dignidad, torcida de la cabeza, una pequeña figura en el cerebro, fisura, perdón, este, zafatuercas, zafalucas, en el escuadrón del metro observatorio con vestido, sin calzón y sin brasier, güey, y no había nada, ni el amor de mis hijos, ni el amor de mis hermanos, ni de mis padres, que hiciera entender y comprender que estaba enferma, güey, 16 años de mi vida entrando y saliendo a todas las putas prisiones, cabrón, los mejores años de mis morros, tuve cinco compañeros, hijo, tres varones y dos mujeres. Buenas noches, yo soy Dalia y soy alcohólica en recuperación. ¡Adiante! Híjole, este, fíjense que decía mi hermana que nos traían de relleno, pero pues a mí me vale verga, ¿no? Porque dice que si por la boca enfermé, por ella tengo que sanear, ¿no? Y ahorita venía así como triste, cabrón, cabizbajo y decía, vale verga, ¿no? Así como se encuentran ustedes, yo un día me encontré, güey, ¿no? Haciendo un alga cachete y buche y haciéndomela de pedo y diciendo, vale verga, estas pinches viejas, ¿quién las invitó? Este pinche padrino, vale verga, este grupo, qué pedo, ¿no? Entonces yo me quedo en contra de mi voluntad, cabrón, porque yo no veía un día a la vez cambiar esa forma de ser, de actuar y de pensar. Toda mi vida me valió verga, ¿no? Y este, llego, tengo una gemela, ¿no? Este, mi gemela y mi hermana y mi madrina, yo fui su doceava y vivía mi padre. Y me anexaron en el 97, este, pues lo que es de cajón, tres meses, ¿no? En el 2006 meses y en el 2005, pues un año, güey, ¿no? Y en un pinche grupo fuera de serie donde la verga era cuadrada y con el culito tenías que redondear. Y entonces yo le decía, Dios, chale, ¿a poco sí soy alcohólica, güey, no? No, alcohólicosos perros que traen el costal, los perros que andan barbones, pinches vergas muertas, desahuciados. No, yo todavía estoy muy joven, ¿no? Hasta el día de hoy, la neta, yo no acepto mi edad cronológica. Yo me siento una chavirruca, güey, ¿no? O sea, yo me siento que no soy un culo, pero estoy de moda, hijo de su puta madre, ¿no? Y este, bueno, me dejan un año, compas, y yo le decía a Dios, había un Cristo del lado izquierdo en el no amanecer, cabrón. Y yo le decía a Dios, regrésame a mi familia, dame una señal, hijo de tu perra madre, que tú existes. Porque me decía mi padrino, háblale como tú entiendas, tatanca, familia desfuncional, los cochambres de observatorio, once cuculeros. Ya veníamos predestinados para hacer pinches anexines, ¿no? Durmiendo en el piso, padrino, pinche cobija, pito con culo, todos en sardina, una pinche olla de frijoles, una olla de café, ¿no? Y el papá bien pasadito de verga, decía mi madrina y mi ahijada Chirastuercas, ¿no? Y mi hermana novia, ¿no? Y este, yo decía, no mames, yo me avergonzaba de mis padres, yo tengo que pedir una puta caja, pinche viejo enano, hijo de su perra madre, eso me heredó, güey. Chaparra, panzona, negra, oaxaqueña, la cabrona, güey, ¿no? Y caliente, pues no por dárselas a desear, güey, ¿no? Entonces, este, pues llego a AA, compas, con un chingo de ignorancia, cabrón, emputecida, resentida con la vida, frustrada, y decía, no mames, ¿no? Entonces me quedo ese año, iba a cumplir mi año y recibo a mi morro de una edad, pues, cronológica de 13 años, cabrón. Ya con sus pelos valientes, ni un güey se aventaba para atrás, sus pinches tenis rotos, y ahí me, ahí tuve mi despertar espiritual, cabrón, hace 19 años, compañeros, por la gracia y la voluntad de Dios, y chinga a su puta madre el que se raje, ¿no? Y me decía mi padrino, hija, lo bueno está por venir, decía, este pinche viejo vico está bien zafatuercas, ¿qué me dará a entender con eso, no? Y a huevo que me apadrinó bien, ¿no? Les decía el otro día, agarró y pidió el pinche libro de la pasta verde, y no me canso de comentar esto, este, dicen que el alcohólico y la alcohólica le huye al dolor como a la peste, cabrón, que la piedra angular del crecimiento es el sufrimiento, güey, que tienes que levantar ese sufrimiento, lo que habla un primer paso, para que alguien lo vea de cerca, y algo le pueda entrar, infiltrar, gradualmente, cabrón, ¿no? Llame a padrina de las seis de la tarde a las seis de la mañana, y les digo que le dijo a un guardia, te echo humildad, yo oí esa palabra y me taladraba el puto cráneo, ¿no? Y me decían los guardias, te echo humildad, güey, siéntate bien, en escuadra, hijo de su pinche madre, ¿no? Ay, mamá, me hablan bien feo, ahorita vas a ver lo que se te va a parecer, hijo de su perra madre, ¿no? Chucky, la pinche llorona te va a quedar corta, güey, ¿no? Entonces, el nuevo amanecer Santa Lucía, hasta ahí llegué a conocer, ¡deshonestidad! Y dice, esa madre, ¿qué es? Pues ignorante, güey, con segundo trunco de primaria, y deshonestidad. Y un día me dice, güey, pues te daban tus pinches frijoles pandilleros, piedras y palos, tu oso de pantano, ¿y cuántos son para no contarlos, no? Y me canalizaron de Santa Lucía, por darle unas mamadas a un, güey, para que me dieran un chile, y no el de MTP, sino un chile verde, güey, ¿no? Y un poco de azúcar y sal, porque la pinche comida, peor de enfermos, y si ya hoy entiendo que soy enferma para hoy, y para los días que Dios me preste de vida, cabrón, ¿no? Y le doy unas mamadas, y andaba yo, estaba en dos salas, güey, ¿no? La de recuperación, pues de los padrinos pedorros, y que muy verga, y se sientan en el sillón pedorros, y se sienten la mamá del cantón. Y yo decía, hijos de su perra madre, cómo humillan a los indigentes, ¿no? Pero se me olvidaba que ellos ya habían pasado un proceso, güey, que eran mamás y papás espirituales, ¿no? No me hagas la chicha, pues, no, que me caliento y aquí me encuero, ¿eh? No me conoces bien. Y, este, y bueno, andaba en la segunda sala repartiendo el café, pero estaba yo con la Fernanda, ¿no? Hasta el día de hoy mis amigas en la sociedad son contadas, porque las mujeres son bien borregas, se ponchan, güey, ¿no? Y entre mujeres hay envidia, hay discordia, hay maldad, hay perversidad, porque están unos zafarifas, güey, ¿no? Y entonces, este, pues, en la noche hubo maratónica, nos echamos unos besos, unas mamadas en el chile a un güey, ya, ¿no? Pues, ya cenamos rico, la, esta Lolita Ayala, pues, patricinaba a los grupos, daban pasteles, las madres, pues, un chingo de comida de caché, ¿no? Nos aventamos la maratónica y nos trasladan del Noa Vida Santa Lucía al sendero de vida, hijo de su perra madre con el tronco, con el Tomás, güey, donde estaba el pinche perro el compadre y el borracho, dos perros, dos guayler, güey, ¿no? Y yo recuerdo que me canalizaron y, ah, pero me llevaron a una conjunta de consejo con los padrinos, fíjense qué contraste de la vida, nunca cuidaron a su familia, a sus hijos, a sus esposas, pero cuidado y le vieras el culo a la hijada porque era pecado. No, mames, güey, si pinche el Urias, el David mandó al Urias al enfrente de la batalla para quedarse con el culito de la Gexabel, ¿y qué culo era esa mujer? ¿No? Por eso dicen que la paga del pecado es la muerte, güey. Se la coge, tuvieron hijo y se murió a la verga, tuvieron más, hasta ese pedacito que me acuerdo, güey, ¿no? Porque a través de estar con la perseverancia, la constancia, la vivencia, estar el renuente, porque tú no quieres cambiar, güey. Yo sentada decía, no, cuando salga le voy a poner a su puta madre a mi gemela para empezar, voy a ir a Derechos Humanos, al Japan, a no sé a dónde para demandarla porque me secuestró. Yo una mujer que había perdido su dignidad, torcida de la cabeza, una pequeña figura en el cerebro, fisura, perdón, este, zafatuercas, zafalucas, en el escuadrón del metro observatorio con vestido, sin calzón y sin brasier, güey. Y no había nada, compadre, ni el amor de mis hijos, ni el amor de mis hermanos, ni de mis padres, que hiciera entender y comprender que estaba enferma, güey. Dieciséis años de mi vida entrando y saliendo a todas las putas prisiones, cabrón. Los mejores años de mis morros, tuve cinco compañeros, hijo, tres varones y dos mujeres. Hace cuatro años enterré a mi morro, al quincóncito, a Juanito, al que me encargué de darle a su puta madre en el COVID, cabrón. Yo no decía alcohol, no decía droga, chingo a mi madre y un Dios que me está oyendo, cabrón. Pero sí generé suicidarme, compadre. Dije, muerto el perro se acaba la rama, toda la vida fui cobarde. Ese morro estaba estudiando gastronomía, cada aniversario me hacían mis comidas. Mamacita, ¿qué quiere de comer, mamacita? Y una mujer insaciable, güey, no me considero ninfómana, insaciable. Ese abandono, güey, esa niñez, decía mi carnala, cabrón, ¿no? Unos padres toda la vida comerciantes, güey, ¿no? Pero el abandono siempre estuvo. Sí había comida, compadre, pero el abandono, el amor genuino, esa parte espiritual, las cinco heridas del alma, el rechazo, la humillación, la traición, la injusticia, el abandono, cabrón. Me quedo, compadre, y 16 años de mi vida en todas las prisiones, ¿no? Se muere mi chavo, cabrón. Siempre he sido pedigüeña, le dije adiós, ¿no? Ahora, como ya soy line, tiene un año que no cojo, no quiero que el libido se va a ir al cerebro, mándame un esposo, aunque esté feo, panzóndado a la verga, y que me manda un güey descendencia italiana. Así, más mole o arroz. Decía yo, ¿la cochambres de observatorio? ¿A poco? A huevo, que tú mereces eso y más. Porque eres un diamante en bruto que los padrinos y madrinas van a pulir. Que de aquí para adelante vas a hacer y obtener lo que tú quieras, cabrón. Entonces, un día estoy así como mi compañero recibiendo a las familias y llego un güey bien panzón, como vinieron, compañeros, manejando el perfil. Y con un bastón le digo, oiga, don, ¿a quién viene a ver? A ti, mi amor, no mames, ¿usted quién es? Ah, cabrón, ¿cómo que qué? Soy tu pretendiente el italiano. Cuando ese güey me dijo eso que se conecta al wifi. Ah, huevo, el que tiene euros. Espérame tantito, mi amor, siéntate. Y le digo a la madrina María, el Dios me la bendiga, al padrino Canelo, al bastido. Ay, hay un viejo gordo, dice que es el italiano. ¿No has hablado de él, hija de tu perra madre? ¿No siempre diste el culo de a gratis? ¿Ya te cometiste en virgencita? ¿Y no de Guadalupe? ¿Ya se te cerró la panocha? ¡Pinche mierdera! Hasta el chiquito ya de apretar harto, güey, ¿no? Y ese pinche perverso, ¿cómo se ríe? Pinche hermano Mirinda. No, pinches pelones, hijos de su vieperra madre, güey, ¿no? Esa es la psicología inversa, hijos de su puta madre. Yo no los mandé a drogarse. Imagínate cuánto colágeno, güey. Tú también, culero. ¿No? Entonces, el estar en un programa, cabrón, y pedirle de alma y corazón adentro a Dios. Llegó, padrino, llegó el pinche chulo. Y dice, súbete, culero, allá a la cocina y echa humildad que te den dos comidas corridas. Y pido dos comidas. Yo con el pelo aquí, pues, las chichotas eran talla 40. Al culo más o menos, un gatazo al de Gil, güey. Guapa, güey, ya me cargó ahorita a la verga. Soy un pergamino. Pero me vale verga. Yo voy a coger hasta que se me seque el espinazo. Y chingue a su madre que se enamore, güey. Porque le he dicho a los jóvenes. De mí no se enamore, soy mierda y apellido cagada. Una y se va a la verga. ¿Qué cree la puerta a mí de 220? Usted cabe de culo y de frente a chingar a su madre. Porque hasta de los alcohólicos te enseñan a coger. El servicio rotativo está en esa madre. Pinches viejas hijas de su perra madre. Las longanizas y se echa el marrano en el puerco. Y ya me enamoré. Y allá andan con su puerco. Y me dice el padrino, hija de tu puta madre. ¿Por qué no supones una sucursal de tacos de carnitas, perra? Si desde un avión se te ve que en tu vida has comido más verga que tortilla. Aunque te hagas modosita. Usted es puta, hija de su perra madre. Se ve que le gusta que la chiquitiena harto. Mira cómo se ríe mi comadre. Pinche cabeza de muñeca arrumbada, hija de tu puta madre. Esa es la pinche terapia, güey. Te despierta la verga. La otra de res, güey. Y vete a traer tortillas. Qué vida tan hermosa. Yo amo a los indigentes. Chingo a mi madre. Al escuadrón de la muerte. No, porque soy madrina. Dios, guarde la hora. El día que se me olvidó. Antes, durante y después. ¿Y cómo llegué a doble? Al chile, güey. Yo, este güey que tiene un tigui. Ya hasta me puso de manas, güey. Y se la metieron chueca. Quedó mal del pinche cerebro. Por tanta pinche chupatrapo, hijo de su puta madre. ¿No? ¡Ah! ¡Ah! A mamá dar envidia que no quedes así, hijo de su puta madre, güey. Ya cállala, hijo de su puta madre. Pero es la pinche locura de uno mismo, güey, ¿no? Ahorita le digo a mi hermana, ya te perdiste a la verga, me voy a bajar, ¿no? Que tú eres verga, que patín, troncón y tatemazo. Y salen un chingo de güeyes. No, joven, es que nos perdimos, vamos en sentido contrario. Chinga a tu madre, si te entra la prudencia y el sano juicio. Hoy te da miedo, güey, ¿no? Pues si pendeja no eres, se te ve que eres bien inteligentita. Con ese pinche culo de ley me, hija de tu perra madre. Es pa' que estuvieras en las grandes ligas estudiando en la escuela de Jarvan, hija de tu puta madre. Pero qué tal la chupapiedras, qué tal la piedra, qué tal papito, dame por el culo aunque me des un cachito. Y no de verga, güey, ¿no? Porque es su experiencia de darle a mi vida y trascendida, hijo de su pinche madre. Y no a modo de jartancearme, güey, ¿no? Ahorita llevo tres días, güey, que me quedo con el nieto, padre, no, ¿no? Un pinche nieto que cuando nació a los ocho meses le dio un paro respiratorio. Y se bañó y se sufrió y se salvó, está, tiene seis años y lo cuido ayer. Y yo no sé cómo ni obilizar, yo no sé ni madre, ni de mí. Y estoy dormida y me levanta mi morra y dice, mami, te encargo a los niños mayores. ¿Qué pasó, hija? No respira el niño. ¿Cómo que no? Enverguiza, que me paro. Cámara, muévete a la verga, que la sangre se hace moronga. Se lo llevó al siglo XXI. Usted está encamado, está hospitalizado, está con oxígeno, está con un chingo de aparatos. Y digo, no, hija de tu perra madre. Prepárate, perra. Ahora entiendo a mis padrinos, güey. Llego al siglo XXI y me dice una señorita, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Con qué van a hacer? Vengo a ver a mi nieto, con seguridad. Sí, pásenle, con permiso, es propio, chingo, usted a su madre. Dije, abrase a la verga. Y me meto y un chingo de vez y llego a, y le digo, oiga, ¿dónde está mi nieto? Déjalo, que se ría, no lo reprimas, güey. Y le digo, oye, este, Bruno Alberti, ahorita, espérate. Y dice, sí, está ahí enfrente. Y volteo y está mi nieto con todos los aparatos y tose. Y empieza a despertar, papi, Bruno, acá estoy, coreano, parece coreanito. Ey, aquí estoy, cabrón, ¿cuánto tiempo quieres vivir? Mamá chula de mi corazón. Y mamá avisa, él de niñito, más chiquito, decía que quería un cocoyate. Ya trae pedos igual que la abuela. Cocoyate es chocolate, güey. Y un pequeco, por ser un refresco, hijo de su pinche madre. ¿Está mocho, o no? Pero yo le entiendo. Y se para y empieza a trucar y le pego en el pulmoncito. Y le digo, aquí estoy, papi, aquí estoy, papito, aquí estoy. Arre, huevos. Y me da una sonrisa, tú, mamá chula de mi corazón. Te amo. Hermano, están en la casa esperándote. Y con las pintas, el nudo aquí, las lágrimas, se te quieren salir. Ese, chale, Dios, qué pedo. Me caso por bienes macomunados. Padrino, el señor le dio, este, dame un café, por favor, que ya me pegó, sé, tibio. Y lo mueves con la punta de la verga, pelón, mirinda. Mi caso hace reconocimiento de paternidad a mi esposo, a mi hijo Juan, a mi hija Brisa. Yo no sabía que era un señor de Abolengo, que había nacido en pañales de seda, padre. Fíjate cómo es Dios, el universo y la vida. Me quitan, me quitan a mi esposo, me llevo un juicio, compas. Me demandan por privación ilegal de la libertad sin lucro, por secuestro. A mí y a mi gemela, gano el juicio, güey. Hasta hoy tengo un juicio de la verga. Mi hija venía en el metro y conocí a un abogado, ya está grande. Le gustó mucho mi hija, mi hija hace mucho deporte, tiene un culazo. Nacida en Huatulco, en Pochutla, Oaxaca, tierra caliente, no mamadas, la hice a pincel, güey. Parece coreanita. Yo no sé de dónde lo sacó, porque mi mamá tenía los ojos rasgados. Y registra a mis hijos, compas, llevo un juicio, me dan una cierta cantidad fuertísima. Entrego el departamento de Tacubaya. Y ahorita le decía a mi abogado, sabe que esto y esto y esto, y trabaja con la unión y no me da miedo, decía mi carnala. Y que lo que pase, que tenga que pasar a la verga. Para eso me prepararon los alcohólicos. Pero no hablo del niño, ¿no? Porque es un vergazo fuerte. Si simplemente, padre, ¿veslo postrado en una cama? No, hijo de su puta madre. Ayer no dormí nada antes. Ahorita no tengo sueño. Y he sido así como me ven, bien afortunada con güeyes y mujeres, güey. Porque en la cárcel se me tuvo que voltear la calceta. Ya no sabía si era Gavilano Paloma. Y tuve que darle a la tortilla. Pero no culos endemoniados, yo los pateo a la verga. Y tuve peruanas, haitianas, venezolanas, de Orlando, una negrita, pinche culo y pinches chichotas bien bonitas. Me decía, tráeme una brindis, una Don Pedro. Y a esa güey le decía que era la coca de Tomás, ¿no? O sea, viví muchos años en las presiones, cabrón, ¿no? Y la neta, este, tener a mi nieto, pues me cago. Y bueno, me he juntado muchas veces. Muere mi esposo, ya enviudé. Y a huevo, neta, que yo en mi vida he comido más verga que tortilla y Dios me está huyendo. Y soy bien anumaradiza. Mi corazón es un condominio. Caben putos, secuestradores, asesinos, culeros, malandros, chacas, de todo tipo. Me junté hace como dos meses con un pinche salvadueño y pues me daba dos mil de gasto. Pero si iba a trabajar, llegaba con los ojos bien rojos. O sea, que no, no, ves qué onda. ¿Qué onda con qué hijo de tu puta madre? Relájate, güey. Una, unas cogidotas. Nada más creo que hasta la matriz me quería sacar ese hijo de su puta madre. Estaba bien dotado. Te apuesto que los encuero y se las mido, ninguno lo tiene como ese güey. Y hace dos meses me fui a Chonacatlán. Desde que el padrino nos ha jalado, ya somos internacionalmente el YouTube, ¿no? Hijo, yo voy en el metro. Señora del Pinocho, chingas, guay, soy yo. Una foto. Y a mí me puta, qué foto. Y acá, ¿no? Pero digo, pues andas en el Ray, tín, hija de tu pinche madre. Entonces llegué, fui a Chonacatlán a compartir. Y de alguna forma, ¿no? Y me fui el sábado, llegué el domingo. Y me dice, ¿sabes qué? No me han pagado. Le digo, ni te estoy preguntando. Pero antes de subir el camión me dice, mija, mamá, habla con tu señor William Ernesto. Y así se llama. Ahí va la otra parte. Espérense, porque esto sigue, no para, güey. Tú cuando estás en doble A, te vuelves una mujer atractiva o un varón atractivo. Aunque ni tengas la panocha o la verga en el cuello, atraes. El hombre y la mujer cuando son doble A y están bien recuperados, aunque estén para la verga de flacos, pero aspiras algo en las personas, güey. Una atracción, padre, no. Tienes que tener toque, tacto y talento, hijo de su pinche madre, sin que la pidas, ¿eh? Entonces, llegué y me quería pegar. Le dije, te doy 15 de tribuna y 5 para que agarres tus cosas y te vuelves a la verga. Y hace dos meses se me fue, güey. Hace cuatro años tuve un niño. Tiene 29, tenía 25, güey, ¿no? Y entonces por ahí se va, padre, ¿no? Y aparece como mago este chamaco de 29 años. Ahorita me está esperando en casa, puro colágeno. Salvadoreño, pero bien hermoso. Se parece a medio metro, pero está bien chulo de la cara, güey. El tamaño es normal, hace buena chamba, me da por el chiquitillo. Y hasta que se cansa, y digo, dame, papi, dame vida, hijo de su puta madre, ¿no? Porque a huevo, güey, a los hombres les gustan las mujeres de abdomen plano, culito de corazón, chichitas de perita. No una pinche perra que tenga tablas conmigo, sin agraviar a las pinches bombas de la sociedad, que tenga pinches chiches de changa vieja, puta panza de burra maicera, tu cara de verga lavada en depresión, y que te diga, coge. Y como alguien que dijo, no, es que el culo es pa' quedar y la panucha pa' miar. No, que te dé por la máquina pa' que se encule, perra. Ya, huevo, huevo. Y llega este niño, yo sí esperé al otro dos meses, ¿no? Volvió, pues el servicio rotativo, vengase, mi muñeco. Cama, agua. ¿Qué quiere, mami? Leche. ¿Qué quiere, mi amor? Me dice, ya me voy, pues hijo, el que sigue. Ay, no seas así, ¿no? Hay que ser realista. Y yo no voy a llorar por una verga, ni voy a estar haciendo una margarita que si me aman, que si me quieren. No, huevo. Soy una madrina urta plus y capacitada hasta para hacer el trío Los Panchos. Chingue a su madre. ¿Y por qué vienes aparte, compañero? Porque desde que murió mi hijo, aprendí la lección, padrino. Hoy todo, todo es mío, pero... Y yo pedí un café. ¿Qué pedo? ¿Eh? No, pues, pero no de nalgas, hijo. Echándoles humildad. Y, este, he sido muy afortunada. Llegué a la casa de mis padres, le hice un departamento a mi familia, agarré toda la planta de la azotea. Y soy feliz a mi manera, aún con... Gracias, Mariflor. Es de cariño, ¿eh? Estas niñas me encantan porque se arreglan más que una mujer, sacan su puto reprimido, se quiebran, caminan. A huevo, es la seguridad que uno tiene. Y es hermoso. Entonces hago un departamento en la casa de mis padres y yo dije, padrino, pues ya soy madrina, ya me casé, voy a recuperar a mi familia muégano y no pasa nada. Pero, ¿qué crees? Sorpresa. Los tiempos de Dios son perfectos, padre. Muere mi hijo, muere mi esposo, muere mi padre, muere mi madre. Y que esta parte, cabrón, cuando me cojo a mi propio compadre, padrino, y me quedo embarazada de él. Y nace Luis Ángel. Y en las últimas pedas, ahorita mi morro, estamos en 2024, ¿verdad? Tuviera 24 años, compañeros. Quedé embarazada de ese hijo. Y en las últimas pedas, toda la vida hemos sido comerciantes. Con Azucena me ponía a vender la temporada de Navidad, de lo que fuera. Yo recuerdo que estábamos con un chingo de policías y había un güerito grandote de ojos verdes, pitudo, lechón, morro. Siempre me han gustado los jóvenes, ¿eh? Y no por dos se las desean a los hermanos Mirinda, pero el que se quede le puedo pasar sobriedad después del año. Por arriba y por abajo, ¿no? Sí, hasta eso se gana. Tú, pinche Betty el feo. Betty. Betty, es puto, ¿no le ves la cara, güey? Pobre chavo, hijo. Me quedo al chile en la AA. Y yo pensé, ya voy a ser feliz. Ya voy a ser feliz. Cuando yo me caso con mi esposo, me llevo un chingo de playas, me llevo a comer allá en la Marquesa, me llevo a Acapulco. Yo dije, no, habrá un chip nuevo para mí. Yo no puedo estar, Zafalucas. Pero qué pasó la última peda y droga, padrino, de mi hijo Luis Ángel, que pesó cinco kilos por vía cesárea. Y en la última peda, padrino, siempre la del periódico lo cambiaba mi morro. Fíjate esos daños colaterales que haces a tus seres queridos, inconscientemente. Me voy del metro, eran cuatro y media de la mañana, tres y media, y Azuena me rogaba para quitarme a ese peque. Le digo, no, y el policía agarró la silla mecedora con el bebé y nos fuimos a la vecindad del chavo hasta el tercer, quinto piso, padrino. Y llego y lo dejo en la silla. Pero por ende, pues me bajo el calzón, el pantalón, me quito los brasieres, unas mamadas, unas empujadas de tripa, y yo vine hasta el punto. A mí me encantó el reinole, el pasidrín, los pepinos verdes, el chupatrapos, la piedra, no se diga, güey. Ahí en Jesús Carranza, gramos de piedra, no mamadas. Vendía puestos en diferentes denominaciones, 10, 20, 30, 40. En los zapatos, me ha encantado mucho la ropa sport. Llegaba un güey, vente, güey, ya traigo aguacala, aguacate, tomando, inhalando, piedra. Mi amor, siempre me he querido casar vestida de novia, con una limusina de calabaza, aparte de la que me van a sacar, güey. O sea, la mamada, hijo de pinches sueños guajiros, fantasías, ilusiones vanas. Lo que quisiste de una infancia, o cuando estuviste con el amor de tu vida, no se cumplió, porque ese amor de tu vida se acostó con un familiar tuyo. Y desde ahí, ese putazo de la traición, me marcó hasta el día de hoy, hijo de su pinche madre. Entonces llego a la vecindad del chavo, compañeros, y a las cuatro y media, cinco, padre, no oigo que llora el bebé. Y lo saco de la silla, padre. Hoy no quiero llorar porque quiero fortalecerme, ¿sabes? Porque hace rato venía haciendo oración y le decía a Dios, o que sea tu voluntad, es tu hijo antes de ser mi nieto. Y yo te lo entrego, padre santo. Y tengo que tener una fe, padrino, genuina. Ahorita no traían un peso, Laura, mi carnalita, me da cien varos, y lo primero que buscaba era un café. Y adentro del siglo XXI hay café punta del cielo. Me tomo un café de dos tragos y veía el hospital, y veía para todos lados, y decía, hijo de su puta madre, ya ni quiero compartir chinguen a su madre en los anexados y toda su corte celestial. Y le digo a Dios, no, llévame donde tengo que ir, ¿no, padre? Bueno, llora el niño, compás, lo acuesto, estaba el policía, yo, mi hermana, sus tres hijos, llora el niño, lo acuesto del lado de acá, saco el pecho, le empezó a comer, le quedo bien dormida arriba de él, compás, y cuando despierto entre ocho y media y nueve de la mañana, el bebé ya estaba así, hijo. Con sus puños cerrados, la leche y la sangre por la boca, yo ya lo había matado, hijo de su puta madre, un perro homicidio en Provencia. No lo quise matar, pero por ende me despierto, lo busco, y ya estaba muerto entre las coñitas. Y me opero de ese bebé para no tener más miedo. Y el karma, padre. Recuerdo que no había así, ahorita voy a ver esta fue y otra, y Lirio, creo, y le fueron a tocar a mi compadre a su casa, con su esposa. Se murió el niño de Dalia, creo que era tuyo, ¿no? Un güey que era técnico hidráulico, un güey que me amó, que había dejado a su esposa, padre, no. Que había dejado a su esposa, que me amó con todo su corazón ese varón. Llega a la funeraria, me detienen, me llevan a la Miguel Hidalgo, me cuestiona a pura policía de investigación. ¿Por qué lo mató? ¿Dónde está el papá? No lo querían. Ya había caído a Obrero Mundial, a Casa Amarilla, a las correccionales, y al ministerio. Pero fíjate cómo son los hilos de Dios, padrino. Yo siempre he dicho que la voluntad de Dios es una. Ese ministerio público que me declaró para ir a Casa Amarilla, a Obrero Mundial y a San Fernando, a la correccional, ese me tocó en el asunto de mi hijo. Háblame al Chile, ¿qué pasó? No, la verdad, yo llevaba días trabajando, estaba bien peda, me quedé dormida y se murió. Me lo van a hacer a la necropsia. Me soltaron, padrino. Y en las galeras, mis pechos, las que han sido mamá, me dolían bien feo mis pechos. Y tuve que matar a ese hijo, güey. El primer hijo que tuve ahorita tuviera 37 años de edad, no, miento. Yo lo tuve a los 14, para el que es verga, para las matemáticas, yo no. El que es, tuve a los 14, para 49, ¿cuántos años son, güey? Que la verga, 35 años tuviera mi primer hijo José Armando. Cuando llegó el papá de trabajar, padrino, le hice una sopa, nunca se me olvida, con huesos de res y carne, retazo de res. Le digo, amor, te sirvo de comer. Ya no cenamos, padrino. Se durmió, me dormí, y cuando despertamos, el bebé ya estaba en una pinche cama en la esquina, con una pinche barda de lámina. Tienes hijos, ya había muerto también, padre. Y mis hijos son tres, ¿y quién más sigue, güey? ¿Y quién más sigue? Tres hijos, el me ha muerto, viven dos niñas. Y vivo con mi hija Kimberly, con mi hija Jacqueline, perdón, y mis tres nietos, güey. Y hice una casa, pensando que mi vida se iba a reconstruir, que todo iba a ser diferente por estar en doblea. No, lo bueno está por venir. Y ahorita que entraba al Chile, veía a mi nieto, decía, puta madre, hijo de su perra madre. Yo fui culera, yo fui topillera, yo fui ratera. En Tacubaya robaba con violencia, agravado, calificado. Me estuve en el pinche reclusorio, la última sentencia fue 27 años, dos meses, 14 días, a la verga. Por un delito de alto impacto, güey. Y si no fue Dios, ¿quién padrinó? A los dos años a la verga salió. Once años tenía que firmar. Conozco a mi esposo, tenía jueces, magistrados, amigos, andaba en un partido. A los cinco años le dan carpetazo y a la verga ya no firmé nada. Y lo que llevo de sobriedad, que son 19 años, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿verdad? 19 años, cinco meses que salí del anexo, no he vuelto a caer en una prisión. Nos matan a mi sobrina, va a ser dos meses en Los Reyes. Mi hermana es abogada y perito en medicina forense. Y ahí viene esa parte bien verga y no por ego. Me faltaron ocho meses para titularme de abogada penalista. Y a donde me paran, donde me digan hay un muerto, hay un levantamiento de cadáver, reconstrucción de hechos, medicina forense, me voy, así como me ven. He sacado a güeyes por secuestro y homicidio y mismos compañeros de la doble A. Y me han pagado, padrino, lo chulo. Oye, madrina, tengo un pedo, un padrino, su hijo. Es que llevaron un güey ya pegado en la panza, lo meten al grupo, le hacen estallamiento de vísceras y agarran como a cinco güeyes. Y a mi hijado padrino lo agarraron como al año, padre. Y voy caminito en la de Camino Real a Toluca y me habla, ¿qué tienes, Chato Yori? Y yo, ¿qué tienes, güey? No, pues súbete, ¿dónde estás aquí, cámara? Le saqué a su hijo y a cuatro por secuestro. Y Dios te da el conocimiento y la sabiduría. Y no se los digo a modo de soberbia. Ahorita que yo, este, tengo a mi niño en casa, pues a juego que a mí me gustaría agarrarle el chafalote, asógame la barriga de panza de burra maicera. A mí me vale verga, yo me encuero que los pinches cueros se me caigan al piso. Porque tengo seguridad de mí misma. Imagínate, padrino, que se pare ese lechón y me haga unos huevos estrellados y me diga, mamacita, ¿quieres un té o un café? Lo que quieras, mi amor. Dice, me voy para Guadalajara, aquí gana X cantidad y ella va a ganar el doble. No, vete tú a la verga. Porque he tenido lo que he querido, me he comido lo que me he querido comer. Conocí a una vieja en un lugar que trabajaba y ya me andaba casi ofreciendo el culo y que acá hay güerita y se ve que tiene las chichas del pezón bien rosa y que es bien caliente más que su puta madre acapulqueña y pensó que con su culo me iba a mover. Le dije, no, mi hija, estos culos yo los pateo. Si te mamo la panocha, los demonios se me van a ir hasta el estómago, hija de tu perra madre y no va a haber ningún chamán que me los pueda sacar, güey. Porque la alcohólica que les habla es muy coqueta y no con ustedes. Ustedes vayan a la verga. Tienen que recuperarse, hijos de su perra madre, para después probar a la madrina si quiere alguno, pues le hago un sabor. Un servicio de buena voluntad. Pero ahorita están para la verga, ahorita no. ¿No? Entonces, yo quisiera llorar, quisiera berrear, quisiera decirle a Dios por qué él y no yo. Y cuando le dije que murió mi hijo y le detectaron la diabetes a los 13 años, dije, ¿por qué a mi hijo y a mí no? Al año que me llega. Dije, no, ya no pidas más. Entonces muere mi chavo, compás. Un hijo bien noble, güey. Un hijo que era mi albacea, que era mi consentido, que era el amor de mi vida, entre comillas. Porque yo salí del grupo y a huevo que estabas en el anexo sentada con mis compañeros, pero allá era chido porque las mujeres las ponían adelante, los güeyes atrás se podían taquear el culo, te daban cartitas, te daban un cigarrito. Porque a poco ¿qué nos ha disturbiado, güey? Cuando salgas con ese culote nos vamos a casar, échale, al fin desplática, hijo de tu puta madre. ¿No? Y te disturbias y tu corazón late y el culo se te hace agua y ves por todo el anexo corazones y vamos a tener hijos anexines y chingas a tu madre y bravo y yupi, yeah, ¿no? Esa es la alegría de vivir y de fingir, hijo de su pinche madre, porque la realidad es otra. ¿Usted está anexada o viene de visita? ¿Y tú? Hija de su puta madre. Es de buena leche, mira, Maricruz sabe que es de buen corazón y la señora de cabeza enrumbada igual. Pues deberías ¿tienes nietos? Hija de tu pinche madre, ¿qué haces aquí? Así me decían, ¿no? Güey, la vida se valora hasta cuando hay desgracia, cuando usted entras a un programa y neta, compachingo a mi madre, que aún con la adversidad que venga, que aunque venga a compartir, que aunque esté en una casa, pecho paloma, dice el pinche socotroco del botrón, ¿no? Tienes que aguantar la verga. Si ahorita me hablaran y me dijeran, oye, ¿vente rápido? A la virga, ¿te harás capacitado? No, pues si güey, es que porque los hacen pendejes y los dejan a vieja, se quieren cortar las venas con un puto bulto de jote los hijos de su puta madre y hay culeros que los engañaron en 1810 y no lo trasciendos, estamos en 2024, güey, ¿no? y a huevo que es hermoso el programa, pero lo que viene al trasfondo no me gusta, me sabe a caldo de verga, hoy se paró mi galán y no, es bien fitness, ese güey hizo una mamada, pero no, se arregla, se baña, se aperfe, ya está acabando mis perfumes el hijo de su puta madre, porque tengo de niña y de niño, cuando se me calienta el culo me pongo de niño, cuando no de niña, depende en el estado de emoción que esté, ¿no? y se para la mañana y dice, mi amor, vamos a la basílica, quiero unas fotos, ¿para qué, güey? ya me quedé bien dormida, mi amor, ya me voy, pues zómbale a la verga, ve, al rato te veo, y está hermoso, está chulo y luego así, bien chulo, al méndigo chamaco, como a estos hijos de su perra madre, mame pa' noche, hijos de su puta madre, mame que chupe trapos, coja, sea feliz, no, pero ellos quieren su piedra, quieren su chupa trapo, quieren a la vieja que los engañó, porque a los culeros les gustan las putotas, las culeras, las mierdas, las pinches güey que los hacen cagadas, o andan buscando a su mamá chichotas, y es bien chido, padrino, me han dicho a mí, pase lo que pase, Dalia, no hay una justificación, por ahí mi carnala está bien emputada, conmigo me fui para parar a su puesto, y dice que lo revo un iphone, no, al chile hace poco se hizo una maldad y me voy a acusar y me vale verga, hay unas láminas en la casa, yo fui chaca desde niña, decía mi carnala, hay unas láminas de albesto, y llega un viejito al metro, oye, ¿de qué son esas láminas? no, pues mía, sacó unas zapos, a doscientos cada uno, no, pues si eres mierda, yo no traía ni un peso, le digo, pues denme quinientos por las tres, y luego le hablo cuántas las entrego, fue el día de las votaciones, el sábado lo vi, ya me da su número, viejo idiota, ¿cómo crees y sabe que soy chaca, güey? pero como voy bañada y recuperada, no, esa señora al rato paso por ella, no, hijo, de su perra madre, soy mierda, pero todo se paga, padrino, y ya me da los quinientos, y llega ayer, dice, mi sobrina, pues está en la borrega, en vez, no, aquí no vive, quién sabe dónde está, no me puso, tía, le hablo, señor, que unas láminas, ya que me asomo, ¿qué pasó? no, ahorita le hablo, pare de mamar, no me siento bien, y ya le hablo, le digo, no, jefe, la verdad es que ya salió vendido, discúlpeme, el sábado le doy su dinero, soy en gañifas del demonio, y dije, le gané como cuello blanco, pendejo, para que me lo da, como un día de los inocentes, ¿no? Y ya me dio quinientos varos, y como esas muchas, yo fui ratera desde niña, ahorita, ahí no tengo, ah, porque para esto, moré mi sobrina, y duré seis meses en Tacubaya, traía cien güeyes a mi cargo, puro pinche indio de MTP, de Toluca, de Lerma, de Chirinos, puro pinche indio, totonaca, indio, prieto, así, con cara de perro, pero se ve que son bien calientes los perros, y como yo tengo detector de pendejo, pues soy la verga, dice mi hermana, entonces traía cien carros a mi cargo, matan a mi sobrina, me dice mi carnal, a la verga, al trabajo, pues a chingar a su madre, ¿qué puede pasar con dinero y sin dinero? y me quedé sin trabajo, y tú dijeras, ¿estás preocupada, Daniel? No, fíjate, ¿cómo es Dios, padrino? Yo me quedo viuda hace cinco años, y ahorita le hablo a un disturbio, porque es mi amor platónico inalcanzable, estoy enamorada de ese güey, y ni me la ha dado oler, me lleva, vamos por un jocho, ¿qué es esa mamada? Pues un jocho, dame, háblame en español, hijo de tu puta madre, me lleva a su casa, me lleva a comer, no me la ha dado oler, padrino, pero me encanta ese varón, quisiera que me dijera, mami, arráncame el espíritu con unas mamadas, pero no me ha respetado, y ahorita le hablé, papi le digo, este, el niño está en el hospital, ¿qué ocupas, mami? No, le digo, te voy a mandar mis datos, háblale a tu compa del afora, y al chile, quiero que me den mi afora, a la verga, ¿cuánto saque? No lo sé, de cinco años para acá también, ya voy con todo, valiendo verga, y ahorita le voy a mandar mis datos, le digo, necesito euros para mañana, cuánto quieres, mamacita, lo que sea tu voluntad, la verga, y ahorita, en dos meses, me voy a pensionar retroactivo, porque mi esposo ya falleció, por ser la señora de Alberti, carajo, imagínate, me llevaba a restaurantes, me jalaba la silla, una vez, le digo, baila, güey, eso es buenas, como el sim, hijo de tu pinche madre, baila danzón, baila cumbia, un perro intenso, güey, para de mamar, llegamos a un restaurante, me pidió un pipián, ya quiero comer, hijo de tu pinche mamá, cállate mamá, pues desesperada, agarré el pipián, y se lo eché así, como sopa caliente, cállese, hijo de su perra madre, ¿quién sabe quién es la mamá del cantón? Chucky, endemoniada, ese güey, me daba rosas, y yo le daba espino, alguien que no te enseñaron a amar, ni a valorar, ante la sociedad, güey, pues era de abuelen, güey, era un señor respetable, güey, cuando nos casamos en el registro civil, al chile no tenía pa' mi comida, mi quemela me regaló un trajecito morado, y unos zapatos de abuelita, que me caen en la verga, y fui a Salto del Agua, y empecé a pedir dinero, padrino, y voy, hasta hoy no he reparado ese daño, fíjate, fui a un güey que vende chile y mole a una señora, y su esposo, yo, señora, me voy a casar, con un viejito, pero cuando sea millonaria voy a venir, yo me casé en el 2007, ¿cuántos años llevo? No he pagado el mole, hijo de su puta madre, y la señora me regaló dos kilos, o me prestó de mole, pero yo digo, me lo regaló de buena voluntad, pinche chaca culera, y yo siempre tuve un pedo, hasta ya se me ha estado quitando, yo apagaba y me decía, apágame, ¿qué quiere uno? ¿fierra sus hijos de su perra madre? ¿Quiere que se le aparezca chuki puto? No señora, sí, déjelo, luego nos vemos, pues eres mierda, se te ve la cara de Tiffany, yo fui ratera desde morra, de ilusiones, de todo, a mi familia, a la puta sociedad, a mí me late un chingo la ropa, es porla, los trajes me sacan roña, me caen en la verga, luego si me pongo, una vez, ahorita les platico, esta no pa' yo, ya estaba en la escuela de, de ahí de Valderas, de Carlos Lazo, Ciencias Forense, Colombia, Bolivia, ese ya va a mi escuela, de paga, por cierto, la pagó las zafarifas de mi madrina, y este, no mames, toda pendeja, con segundo trunco de primaria, me lleva a una pincha aula de derecho, y digo, chale, esta mamada, como se come, y un chingo de examen, padrino, había ministeriales, policía, investigación, este, había gente de la sociedad, doctores, doctoras, bueno, y cuatro pinches luces, de estas que me caen en la verga, porque parecen del alfiteatro, cada una, y cámaras en la esquina, le dije, Ave María, dame puntería, y yo le iba a, pues así, güey, ¿no? Y se queda un policía de investigación, y yo siempre he sido coqueta de naturaleza, de esas cinditas que quiero que me van el culo, y me mamacen, y chiquita, ¿no? Porque lo atras, güey, y entonces le digo, ¿sabe qué? Y le digo, oye amor, y dice, ¿cómo me dijo? Le digo, no bebé, ¿me ayudas? Le digo, bueno, te voy a decir una cosita, le digo, es que tengo segundo trunco de primaria, pero no sé qué pedo, no, espérese, venga, y en caliente que me resuelva, pero lo va a hacer que de panzazo, porque si lo pasa con 10, si le hacen un examen, la va a reprobar, que me hace mi examen, digo, dame tu número, no, aquí nos vemos en la escuela, y dice, pinche vieja, está bien loca, ¿no? De puro panzazo, pasé mi examen de derecho, padre, y ayer estaba en tu casa sacando de, tuve diplomados de narcom, narcomensaje, reconstrucción de hechos de facial, no mames, chido, tuve muchos diplomados, güey, entonces, me voy un día con la negra, le digo, cámara, hoy vamos a estudiar la primaria, a media escuela, que la mando a la verga, y acabo yo, ¿no? y ahorita es lo que quiero retomar mi escuela, yo me paro, ahorita estamos llevando el caso de mi, de mi sobrina, padre, en Barrientos, en la de feminicidio, y ahorita me tiró bien culiaron los grupos pa' yo, y ya a la verga, ya me divorcié de mi gemela, y yo fui a la fiscalía, y le decía al, al fiscal y al estado, necesito que reparen el daño a mis sobrinos, que los indemnicen de por vida, y los van a indemnizar, padre, no, porque son hijos huérfanos, y el gobierno los va a indemnizar, y estoy muy contenta, padre, dejó tres niños, dos niños y una bebé de cinco años, todo apunta, que fue homicidio apasionado, eso, en la reconstrucción de hechos, en los que has visto y has vivido, por eso, dicen que el delincuente no nace, se hace, a través de estudios de criminología, psicología y pedagogía, ¿qué pasaba cuando Dalia llegaba a las cárceles chiquitos? cuando te decía al psicólogo de su niña, hazme un dibujo, casa, perro, y el jardín, papá, mamá, y hermanos, cuando llegaba la recta final de todos mis hermanos, yo me soltaba a llorar, por esa familia desfuncional, porque no hubo estudios, padre, porque no hubo una ética, porque tú, siempre desde niña, porque papá traía un beliz, yo traje y decía que el abogado, el hijo de su puta madre, nunca estudió, y que hizo un chingo a sus hermanos, pero esa onda me la infiltró, me la metió, y tengo tíos estudiados, y tengo familia, los Mota, los Juárez, son mi primo Arturo, este, Ultimino Juárez Reyes, es un abogado penalista, entonces, a pesar de que estás en un programa, de que tu vida fue, pues, mal, de que no tuviste unos principios, una educación, nunca estar de compañeros, si yo te preguntaría, en este momento, a las mujeres, a los varones, que te hubiera gustado ser en la vida, tu sueño no se acaba, hasta que hay vida, mientras hay vida, hay esperanza, y ahorita tengo muchas ganas, de tomar el diplomado, del lenguaje corporal, como se sientan, como mi payo, como te chacalean, porque los brazos abiertos, porque te mira acá, este güey, porque está como si estuviera, con la pata cruzada, todo tiene un significado en la vida, entonces, el estudiar, es muy hermoso, y yo de verdad, muchas gracias padre, estamos por ir a chapas, estamos por ir a muchos compartimientos, y desde aquí, yo le digo a la gente, que a mí me quiere invitar, ya no puedo compartir sola, ya somos una camada de cuatro, en el, ¿cómo está? No, 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 o sea, no madre, no, libertad interior, en el YouTube, y yo, dije una frase, ¿verdad? La ley del Pinocho, a la verga, se va una y se forman 18, con esa misa viral, y no porque tenga ego, y yo no cobro, que quede claro, nada, así no tenga dinero, porque lo que se me dio desinteresadamente, tengo que dar esa vida, padre, para los jóvenes que están, que mi hijo, compas, con 25 años, se fue a la verga, estando, yo cumplía 18, 19 cumplía 18, se fue, siendo doble, y con esto concluyo, cuando él se muere, a mí me hablan por medio de nubia, y mi hija le hizo una fiesta a mi sobrino, y me paro y tocan la puerta, y le dan el teléfono a mi hija, y dice, acaba de fallecer tu hijo, así, sin saliva, en frío, y yo dije, Dios mío, y yo le pido en esta noche a Dios, y no por lo que estoy pasando, por los presos, por los ancianos, por los niños en la calle, por todo el mundo, que aún no le han pasado el mensaje, que Dios, a través de un programa, de los papás, de las mamás espirituales, y se manifiesta a través de la familia, ¿saben por qué morros? Porque lo único que ellos quieren, es verlo bien, que ya no sigan sufriendo, pero yo no soy Dios, y es el segundo paso, que solamente Dios sabe, en qué momento, a quién, en dónde le va a devolver el sano juicio, los tiempos de él son perfectos, y él sabe quién se va a quedar, de quién, de verdad que yo estoy agradecida infinitamente, y prepararme, para lo bueno, para lo malo, y para lo peor, lo que Dios quiera, porque es bien triste, compás, ver un ser postrado en una cama, y yo lloraba mucho por mi chavo, padre, y me dijo mi padre, ¿cuántos hijos espirituales tienes, hija? Honra su memoria de él, y para adelante, para atrás no hay vuelta, entonces, tengo 19 años, y le decía, Nubia, si Dios me permite llegar, quisiera que usted, y mi hermana, me coordine mi junta, a los 20 años, a la mayoría de edad en doble, aún con la adversidad, no pasa nada, yo sé que Dios me ama, y que nada ni nadie, me va a quebrantar mi espíritu, que él me tiene, porque soy su hija consentida, y usted señora, échale talento, y hágalo por usted, y por sus seres que dice amar, nunca es tarde, para enmendar, y échale ganas, tú también bonita, aunque estés chuki, pero Dios te ama como a mí, y dice la tradición, que ni por violento, torcido, pasiones, crímenes, ni una pizca de miedo, lo único que queremos, es que tengas la oportunidad, que yo tuve en su momento, y que llegué desahuciada, que llegué mal, y que me amaron, y me arroparon, gracias por todo padre, siempre te lo he dicho, te admiro y te respeto, al chile, porque eres un papagallino, que no cualquiera lo hace, cabrón, que hermoso, que Dios te bendiga, a ti y a tus hijas, y no cualquiera tiene ese corazón, cuántos morros tienen hijos, y se olvidan de ellos, los hijos sufren, mi hija se separó, y ahorita que llegó el papá del niño, al hospital, y le dio de comer, le dio para arriba, yo no soy quien, pero si algo estoy bien segura, que tengo que agradecer a Dios, Dios me los bendiga, muchas gracias por escucharme, que ojalá y un día, ustedes se queden, y si no, pues que Dios los bendiga, donde quieras se encuentren, y a todos ustedes queridos, por escucharme, mil gracias, y 24 mil horas. Gracias por ver el video.